Esa es una buena anécdota porque exactamente me da el golpe con el veintitantos minutos del primer tiempo recibo el golpe, caigo noqueado sigo jugando y el que se da cuenta es Duilio, pues obviamente primero que me dio el golpe y después se da cuenta pues tenemos una amistad muy cercana y entonces empieza a ver cosas raras en el partido o sea él lo cuenta y después me lo dice, yo no me acuerdo y me decía en un tiro de esquina me decía que le preguntaba donde me pongo, que hago entonces decía no, este compadre no está bien, lo maté entonces y de algo si me acuerdo cuando entramos al medio tiempo en el vestidor pues yo veía, me acuerdo perfectamente que estaba sentado en el vestidor volteaba hacia el techo y la puente me hace esa pregunta Duilio le dice a la puente profe, la verdad Pavel no está bien y me hace la pregunta ¿sabes dónde estamos? y yo, pues sí en el estadio entonces dije no este no está bien cambio sales y entra otro entonces me quedo todo el segundo tiempo me quedo los tiempos extras y después el gol de oro de Hugo Castillo que ganamos se hace la premiación perdón me dan el trofeo me ponen ahí y tal pero no me acordaba de nada entonces exactamente después de cinco días despierto en el hospital porque me hospitalizaron me hicieron estudios tal de eso también me acuerdo cuando entré al hospital de esas veces como en las películas que ves puras luces y movimientos exacto y está la máquina de hacerte la resonancia y todo eso de eso me acuerdo y cuando despierto le digo a mis papás oye ¿dónde estoy? ¿o qué? ¿por qué estoy aquí? no, pues es que te dieron un golpe es que oye, pero tenemos que jugar papá tenemos que jugar falta la final no, ya ganaron ¿cómo? me enseñan los periódicos todo con la copa y todo y le digo pero pero no nos hace falta jugar perdimos 2-0 el primer el primer partido no, ya ganaron pasó esto pasó el otro no, 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 no y ya pues no me acordaba absolutamente de nada